hola buenas noches aquí estoy nuevamente saludos a todos mis seguidores casos en rojo hoy no tenía ganas de hablar de crímenes así que hoy vamos a hablar de algo diferente de un secuestro de unas extranjeras que tuvo mucho mucho movimiento y mucho de qué hablar y empecemos con lo que es el caso hoy ando así toda pelada porque tengo mucho así que gracias a todos los que me siguen gracias a todos los que ven casos en rojo como siempre les digo la idea es no olvidar no olvidar lo que pasa en la historia de costa rica que es parte de nuestra cultura aunque sea feo pero es parte de bueno voy a empezar a relatar empezar a mi narración del día de hoy el primero de enero de 1996 1996 se dieron los hechos en un hotel llamado lagarto en boca tapada de san carlos durante 71 días dos mujeres extranjeras estuvieron secuestradas eso mantuvo en vilo totalmente a todo costa rica quiénes eran las mujeres de qué nacionalidad una suiza y la otra alemana claro costa rica siempre ha tenido muy buena relación con alemania entonces y con suiza de cierta manera el problema fue que después de unos unas semanas sale a la luz pública una foto de la fotografía donde se ven a una de las secuestradas muy amorosa con uno de los secuestradores bueno entonces ahí pues obviamente la opinión pública dijo como 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 pero no era que estaban secuestradas como como que es eso pero eso no es la actitud de una persona secuestrada estar ahí en un puro arrumaco con el secuestrador que es lo que pasó y empezaron las especulaciones bastante crítico por supuesto, usted sabe como somos los ticos bien criticones entonces la suiza se llama Regula Susana Siegfried Siegfried disculpe mi inglés de 50 años en ese entonces y la alemana Nicola Fleuschus de 24 años y fueron las personas más buscadas en 1996 ese día que las secuestraron inmediatamente se dio el aviso se inició una búsqueda total por todo el lado del río San Juan Sarapiquín bueno pero nada quienes las conocían decían que eran personas muy amables muy afables muy empáticas cuando se hizo la búsqueda la policía trató de peinar toda la zona verde para ver para ver dónde estaban los secuestradores y dónde estaban estas mujeres ocultas sin embargo complicadísimo no hubo manera los que conocen la zona montañosa de Costa Rica saben que muchas veces el que no conoce entra pero a veces no sale a los días los secuestradores logran ponerse en contacto con periodistas y les dicen que ellos tienen un problema con el gobierno de Costa Rica exactamente y se hacen llamar el comando Viviana Gallardo esto afectó demasiado el turismo para Costa Rica algo así como lo que estamos ahora fatal los extranjeros no querían venir Alemania Suiza y Estados Unidos ofrecieron a mandar ayuda para la búsqueda pero tras 17 días después del secuestro ya era punto muerto no había manera no sabían dónde estaban no había comunicación con ellos no sabía qué querían no sabía si estaban vivas si estaban muertas nada absolutamente nada se decía que habían que habían huido a lo que era Nicaragua pero no en realidad el país vecino decía que no que ellos no estaban ahí que ya ellos los hubieran detectado así que no era cierto trataban de tener comunicación con ellos saber de qué manera o algo pero no a los 30 días exactos los secuestradores vuelven a comunicarse y piden un monto específico para la devolución de estas extranjeras hola Fabián buenas noches y que si no les daban lo que ellos estaban pidiendo entonces bueno que ellos iban a hacer cualquier cosa tanto que podía costarle la vida a ellas o a ellos a ellos no les importaba lo que querían eran el dinero perfecto ya ahí la cosa iba como caminando ya sabíamos que lo que querían estos chavalos era plata bueno bastante tuvieron un tiempo para conocerlas e indagar un poco este que si tenían solvencia económica para poder pagar un rescate las mujeres las liberaron el 12 de marzo de 1996 en remolinitos de Sarapiquí se dice que ellos pidieron un monto de 40 millones por ese rescate estamos hablando 1996 40 millones era plata aunque muchos dicen que los familiares no pagaron nada otras fuentes dicen que si se pagó bueno así que este un mes más tarde logran capturar a estos a estos secuestradores perfecto estamos hablando que ellas regresaron en marzo en abril los agarran a ellos y en agosto salen a la luz pública unas fotos comprometedoras totalmente donde está Nicola besándose con el líder del comando Julio César Vega ok estaban secuestradas pero uno estaba con amores ahí con el con Julio Loco como le decían a Julio Loco lo condenan 30 años de cárcel todavía está en prisión las secuestradas volvieron a su país respectivo Nicola siempre negó que hubiera un tipo de relación amorosa entre ella y Julio César siempre dijo que no lo que pasa es que las fotos que yo ahí les dejé demuestran totalmente lo contrario esta señora Susana dice que la joven alemana tenía un modo de acercarse a los hombres un modo como muy como muy sexy como muy como pidiendo amor pero Susana siempre le advertía que tuviera cuidado que tuviera cuidado que era peligroso porque los latinoamericanos reaccionaban de una manera diferente a los europeos pero que va Nicola dice que eso no le importaba y seguía provocando Julio César hasta que ya cayeron en los en los arrumacos y los besos cuando se le preguntó a esta señora Susana Sifri sobre qué era lo que había pasado en sí ella admitió que había mentido en las declaraciones previas a la policía a los tribunales y a la prensa porque las habían amenazado ella dijo uno de los secuestradores que hoy está en Managua Pedro Antonio Wong le decían Limón le dijo si usted dice que me vio la cara yo sé exactamente donde vive usted yo voy a ser su sombra a la pucha que a mí me amenazan con eso júrelo que yo no lo vi que va más esos chavalos que están medio estocados chavalos han estado en la guerrilla y tienen muchos traumas en uno de esos traumas le vuelan la culpa a uno entonces claro obviamente por supuesto que Susana tenía que mentir también declaró que ellos ella siempre supo mantener la distancia entre entre ellas dice que casi al final ya cuando ya ellas les iban a volver Limón le insinuó que tuvieran intimidad pero que ella le dijo que no que ella no era esa clase de mujeres así que él la respetó y no insistió pero Niki tenía demasiada confianza con ellos eso es lo que dice Susana todo eso se basa en las declaraciones de Susana ambas habían negado que sus declaraciones en sus declaraciones haber visto el rostro de los secuestradores Alejandro Soto que era el vocero del gobierno en ese entonces estaba indignadísimo y dijo que eso era un montaje que eso era una trama que mejor dijeran que si era que estaban haciendo una película o si querían hacer famosas pero que ya eso era demasiado lo de las fotografías lo indignó de una manera pero bueno la cuestión fue que esta relación que tenía Nicole con su captor confundió bastante a a la policía y en su momento hasta pensaron que ellas tenían una alianza con el comando sin embargo después de varios estudios y varias investigaciones se dieron cuenta que Niki lo que tuvo fue el llamado síndrome de Estocolmo que es cuando su secuestrador luego dio cierto periodo de cautiverio logra tener un tipo de empatía entonces cae en eso y una vez más se pone en el tapete el tema del síndrome de Estocolmo este nombre del síndrome de Estocolmo se lo dan a los psiquiatras ya que como les digo esas víctimas se enamoran de su captor lo ven como una persona buena lo ven como su protector su ángel de la guarda y aunque ustedes no lo crean eso le pasó a esta niña del primer caso que yo subí que ella decía que Gato Félix era su su ángel guardián él era su captor él la secuestró pero logró tener tanta empatía con la niña que ella lo vea como su ángel guardián una vez más ahí se presenta el síndrome de Estocolmo eso más que todo dicen que es un mecanismo de defensa que tienen la víctima para no sentir que el agresor les va a hacer daño Susana dice que ella perdió totalmente el contacto con Nicol con Nicola cinco años después dice que uno de los secuestradores la llama para pedirle perdón dice que ella dejó todo el pasado atrás que ella perdonó que no los odia y que ahora se dedica a su vida cotidiana ella vive aquí en Costa Rica se dice que se enamoró de Costa Rica y que ella es muy feliz con sus hijos y nietos Nicola de Nicola no se volvió a saber nada ella simplemente se desapareció totalmente de los medios después del escándalo y como les digo no se supo si en realidad ella si ellos pagaron los 40 millones son lo que si se sabemos es que pues tuvieron este mal momento Susana tal vez por ser una persona más adulta no no tuvo ese ese síndrome más Nicola tal vez por ser más joven le pasó así que este es el caso pequeñito hoy para no cansarlos mucho estoy trabajando ya en los casos del psicópata son bastantes sin embargo voy a hacer referencia el primer caso del que voy a hablar va a hacer referencia de un caso que se dio en 1981 y que se le atribuye a él no como dicen que él empezó en 1986 con los casos con el caso de la Cruz de la Juelita que yo insisto que no fue insisto que fue Galletti que fue Viruta quien los mató entonces este este personaje actuó el el 1981 fue su primer crimen ahí él saboreó no sabemos después que se hizo si fue que después se fue para la guerrilla si se fue para Nicaragua que fue lo que hizo pero después volvió en 1987 como les digo a él le atribuyen los crímenes de la Cruz de la Juelita que fueron en el 86 pero yo digo que no pero es mi opinión es mi humilde opinión yo siempre les digo es mi humilde opinión yo respeto la opinión de los demás pero si me encantaría saber la opinión de ustedes me encantaría sus comentarios por favor darle like al video darle like por favor a las fotos que subo que yo lo hago con mucho esmero ustedes no tienen ni idea como yo busco para darle lo mejor a ustedes entonces lo único que yo les pido a ustedes es un me gusta es un simple comentario me gustó no me gustó estuvo bueno no que fea te viste hoy lo que sea lo que sea por favor eso es lo único hola mi amor como estas así que este muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy buenas noches una excelente noche que tengan un sueño preparador y nos vemos próximamente cuando ya tenga listo empezamos con casos de el copata que son varios así que los voy a ir haciendo poco a poco caso por caso porque no los puedo hacer todos si no nos da la medianoche este es caso por caso para hacerlos cortitos y que no se me aburre buenas noches a todos besos ¡Hasta seis! sí oh c says